Yo sé que todo tiene final Cuidado si de la vida te aferras Hermanito cuídame desde el cielo Yo seguiría aguantando en la tierra Tu nombre es la piedra, tu cuerpo sin vida Aquí solo se muere quien se olvida Tengo en mi pecho una gran herida Maldita bala perdida Como quisiera devolver el tiempo Que Dios te diera otra oportunidad Que en vez de amor que me llevara a mi Porque lo bueno siempre se nos va Y vuela, vuela, vuela que te tocó volar Y que Dios que tengan un mejor lugar Si alguien me escucha en el cielo Dígale que yo soy él Que este dolor no se irá Sé que me tocará Voy a vivir con él Una foto es mi consuelo A ti siempre seré fiel En mi mente vivirás Pa' mí nunca morirás Nos volveremos a ver Porque te fuiste tan así de repente Me estoy volviendo loco yo buscando una explicación Aunque trato de ser un poco consciente De que estás bien pero es muy difícil esta situación Te hago de que no duela pero la mente Junta fuera con lo que siempre sentirá el corazón Nunca que pase más tu ausencia se siente Y a veces sonrido pero créeme sin razón Te hago con los días que estábamos juntos Te hago con los planes que teníamos que hacer Dejaste un vacío y mi alma de luto Dios mío permíteme un día volverlo a ver Te hago con los días que estábamos juntos Te hago con los planes que teníamos que hacer Dejaste un vacío y mi alma de luto Dios mío permíteme un día volverlo a ver Si alguien me escucha en el cielo Dígale que yo estoy bien Que este dolor no se diga Sé que me tocará Voy a vivir con él Una foto es mi consuelo A ti siempre seré fiel En mi mente vivirás Pa' mí nunca morirás Nos volveremos a ver Y no se muere quien se va Solo se muere quien se olvida Que Dios te tenga en su santa gloria Máximo lo sabe No seas un hombre Que no se tenga gloria No te ocupa De tu hermano No seas un hombre No seas un hombre No seas un hombre Gracias.